El próximo domingo 29 de abril se llevará a cabo el festejo del Día del Niño. Forma parte de las actividades programadas durante la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos. A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se llevará a cabo la celebración un día antes del Día Oficial señalado en el calendario, puesto que la mayor parte de la comunidad escolar reanudará sus actividades académicas el lunes 30 de abril. Las actividades comenzarán a partir de las 3 de la tarde en el Foro de las Estrellas, en donde a partir de las 4 se presentará el espectáculo El Show de Lego y a partir de las 6 iniciarán la pelea de lucha libre. Cabe destacar que el evento es totalmente gratuito y habrá diversas sorpresas, entre las que destacan la participación de Batman y la entrega de sorpresas a los pequeños. Con edición de Yamil López para Informativo, Ilse Dantan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!